...que recuerdo de vigilar a Tortuga es que no se supone que te sientes sobre él. ¿Por qué dices eso? ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Petengo! ¡Tortuga se la metiendo! Vamos, conejo, devuélvemelo No es un juguete, es el maestro Tortuga Gracias por el regalo, me muero por desenvolverlo Oh, no, tenemos que salvar a Tortuga Haz lo que quieras, pero el juego terminó Por fin conseguí compañeros para entrenar Olvídalo Vengan acá, chicos Y agarren a esa Tortuga Tami, qué amable, es lo que siempre he querido Oigan, déjenme pasar al maestro Tortuga Oye, eso no es muy deportivo Ataquen Conejo, ¿viste eso? Le robé Tortuga a Madrid, ¿verdad? Estuvo genial Sí, muy fluido Escucha, estoy cansado por el ejercicio, así que, ¿por qué no nos retiramos y tomamos un chocolate caliente? Adoro esos pequeños malvaviscos ¿Qué hay de maestro Tortuga? Abandonalo No puedo hacer eso, prometí protegerlo Entonces averigua cómo terminar esto, porque el tonto de Mandril está echando vapor Vapor Te sostengo en el vapor hasta que el hielo se derrita Te sostengo en el vapor hasta que el hielo se derrita Te sostengo en el vapor hasta que el hielo se derrita Está bien, ya entendí la primera vez Bloquea por mí y préstame tu vara Nadie me da órdenes, mocoso Está bien Entonces tendré que decirle a Zorran Todo sobre tu bello baile sobre hielo Oye, esas fueron sofisticadas maniobras de entrenamiento Bueno, está bien ¡Ven con papá! Oye, mocoso, ¿recuerdas cuando dije que el hielo no se rompería? Sí Pude equivocarme Oh, wasabi Lo hicimos, sí Y ahora que el doctor está despierto, ya no tengo que cuidarlo ¡Oh, no! ¿Qué sucede? Si yo fuera tú, no me sentaría aquí ¿Por qué? Oigan, monos Caparazón de tortuga Bueno y duro Vengan por él ¡Qué sucede! ¡Muño, sinótro! ¡Muño, sinó!